¿Y ahora cómo hago para salir de aquí sin que mi mujer se dé cuenta? Liliana, creo que será mejor que él. Pero si la saco a esta de aquí, me odiará por toda la vida. ¿Qué pasa, mi amor? ¿No sabes qué pedir? Yo tampoco. Es que todo suena tan rico. Bueno, mientras piensas qué pedir, yo me voy al baño. Liliana, Liliana, ve, Liliana. Solo es cuestión de segundos. Isa, ¿ese que está ahí no es tu marido? Mi mujer voltea, me ve y... Viva el Ignacio. Gordita, todo tiene una explicación. Estaba esperando a unos inversionistas mexicanos. ¿Mexicanos? No, chinos. Chinos, sí. Qué tonto. Con los mexicanos ya me reuní en la tarde. Sí, nos vemos en la casa, ¿sí? ¿Te parece? ¿Qué hace tu marido con esos chinitos? ¡Ay, hija! Son unos inversionistas chinos maravillosos, importantísimos. Nos vamos, chicas. ¡Ay, vamos! ¿Qué hacías ahí? ¿Qué hacías ahí? Nacho, pero pensé que hoy era nuestra noche. Mi amor, ya, se acabó. Por ti lo dejo todo. Oye, no sabía que sabías hablar chino. No, me estoy... Me estoy entrenando para lo que se viene, el TLC. Se ve el TLC. No, el TLC. El Tratado de Libre Comercio con China. Liliana, a mí no me vas a enseñar tu negocio, ¿no? No, pero te puedo enseñar otras cosas. ¡Pachín! ¡Uh! 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 ¡Uh!